Las banderas hundean a media asta, los logos se convierten en negro indicando luto y filtran la delicadísima última hora sobre la princesa de Gales, sobre Kate Middleton y sobre todo sobre su situación con el príncipe Guillermo. Todo esto y mucho más en un vídeo verdaderamente complicado, porque hoy lunes nos encontramos con unas informaciones verdaderamente inquietantes y preocupantes con respecto, una vez más, porque no es algo nuevo, a la familia real británica. Desde hace días, y concretamente ayer lo apuntaba la periodista Concha Calleja, se habla de que el Palacio de Buckingham, se habla de que el Palacio de Kensington van a emitir un comunicado, un comunicado complicado, contundente, difícil, que precisamente evidencia un cambio en la monarquía. Se habla de que Carlos III podría abdicar, se habla también de lo que todos nos imaginamos que es, que podría suceder, porque todos sabemos lo que implica el cáncer, pero también, ojo a esto, se habla de que ese comunicado no sería sobre Carlos III de Inglaterra, sino sobre la delicada salud de la princesa de Gales. Hay algunas certezas y hay algunas falsedades. Lo primero es que las banderas, como la del Palacio de Buckingham, no es cierto que estén ondeando a media hasta, por mucho que en las redes sociales algunos se encarguen de repetirlo. Lo que sí que es cierto es que algunos de los logos de la BBC, concretamente en algunas de sus redes sociales, como por ejemplo la cuenta oficial de Instagram, sí que se han convertido en negro, o sea, sí que han pasado al negro, que indica luto y que si nos dejamos llevar por anteriores ocasiones nos recuerda al triste fallecimiento de Isabel II. Desde luego que los medios de comunicación no han pasado por alto este gesto y hay algunos que incluso apuntan precisamente a que lo peor podría estar a punto de suceder. Es el caso del diario Sport en España, que insinúa lo siguiente. Hice el preocupante cambio de la BBC en medio de la desaparición de Kate Middleton. Dicen, todo el foco está puesto en la familia real británica desde hace ya algunos meses atrás, especialmente tras el anuncio de la intervención programada por Kate Middleton y el anuncio de Carlos III de que padecía cáncer. Lo cierto es que las bases de la familia real británica parecen tambalearse. A todo esto de suma, lo que os hemos comentado, un cambio de logo bastante extraño, pero no es lo único que se está comentando. No solamente se está barajando una actualización muy delicada y muy triste, por así decirlo, sobre alguno de los dos miembros más destacados de la familia real británica, tanto Kate como el Carlos III, sino que también se habla de que la desaparición de Willer en todo este asunto tendría una explicación verdaderamente difícil, pero también indecorosa. Y es que hablan de que hay un hijo bastardo de por medio. Bastardo es una palabra que a mí ya me parece de otro siglo. No soy de los que les gusta revisar el diccionario, pero sí que me parece que bastardo es una palabra ya demasiado fuerte. Se habla de un hijo ilegítimo y se habla de que ese hijo habría llegado al conocimiento de Kate Middleton y que por ese motivo querría separarse. Esto lo vuelve a apuntar a este mismo medio de comunicación. Dicen que Kate Middleton escondería un hijo bastardo de Guillermo y que por ese motivo Kate Middleton, y no solamente por su salud, se mantiene retirada. Además, señalan una hipótesis que yo nunca había escuchado en este medio de comunicación. Me llama mucho la atención lo valientes que están siendo en ese sentido y dicen que la ausencia de Guillermo no es porque esté cuidando de su esposa, sino que ha desaparecido para hacerse cargo de esconder todas las pruebas y todo lo relacionado con ese supuesto hijo que habría tenido con la principal amante que habría tenido durante los últimos tiempos, Ross Hambury. Una Ross Hambury que por cierto también acapara bastantes miradas porque en las últimas horas se ha hecho viral un hilo de Twitter que quizás lo comentaremos con mayor detenimiento después, pero que habla precisamente de que el marido, que era un multimillonario que era considerado el soltero de oro, a sus 40 años a sus 40 años seguía soltero, aparte de darle descendencia porque tuvieron rápidamente gemelos y luego una hija más, si no recuerdo mal, habría sido una tremenda tapadera. Se habla de que este multimillonario, miembro de la realeza, miembro de la nobleza británica, es homosexual, tendría una relación con un conocido personaje francés y que simplemente su relación con Ross Hambury pues estaría dedicada a ser una relación pantalla. Así que en ese sentido pues saldrían beneficiados por ambos lados. Él habría tenido descendencia aparte de poder mantener su relación en secreto y al mismo tiempo Ross Hambury habría tenido también pues vía libre para tener pues a terceras personas en su vida, entre ellas ni más ni menos que el príncipe William. Un príncipe William que supuestamente habría tenido un hijo con esta señora y lo cierto es que cuando sale la infidelidad, cuando llega a oídos de Kate Middleton, todo ese asunto se acaba descubriendo el pastel y es que según comentan, dicen en este medio de comunicación, diversos medios británicos, aunque no precisa cuáles, dicen que la princesa de Gales está también tratando de ocultar todo lo que tiene que ver con la identidad de ese pequeño, seguramente, intuyo yo, no por sacarle la cara o salvar la situación de cara a su esposo, sino quizás por aliviarle mayor sufrimiento a sus hijos. Es cierto que son muy pequeños, que probablemente viven al margen de absolutamente todo, pero me imagino que si esto es cierto, como madre a Kate Middleton le avergüenza más lo que pueda sufrir su familia que lo que pueda sufrir su matrimonio, porque muchos precisamente señalan y apuntan que el matrimonio por parte de los Gales está completamente roto. De hecho, uno de los grandes problemas que hay en esta sucesión al trono, que dicen que se lleva gestionando desde hace algunas semanas ya. El escenario en un principio planteado era que de cara a los 85 años de Carlos, para los que les quedan bastante, se esperaba preparar toda esta transición de rey a heredero, pero que la delicada salud de Carlos III de Inglaterra hace que desde hace semanas el palacio de Buckingham y el palacio de Kensington estén en constantes comunicaciones porque se habla de que la abdicación barra fallecimiento podría producirse de un momento a otro. ¿Cuál es el gran escollo? ¿Cuál es el gran obstáculo en toda esta historia? El hecho de que Kate Middleton no está dispuesta a seguir aguantando esta farsa. Esta es la teoría que más personas cada vez comparten y más expertos cada vez incluso insinúan. Es el caso de la periodista Ana Polo, que incluso señala que si Kate Middleton está dispuesta a continuar con esta farsa y ir a la coronación de William, su marido, es por un único motivo. Dicen que los problemas económicos son importantes en su familia, que Kate Middleton al fin y al cabo sin William no tiene una fortuna que la respalde, sin embargo la familia real británica sí que la tiene, y que sus padres, debido al fracaso económico que han sufrido a raíz de la pandemia durante los últimos años, tiene una deuda acumulada de 2,5 millones de euros y que por ese motivo Kate Middleton se siente presa y de alguna manera a merced de lo que decidan pues dentro de la familia real británica. Como vemos son diversas las teorías, son diversas las hipótesis, pero nunca se había apuntado desde un medio de comunicación digamos más o menos solvente, porque es un diario deportivo pero es un diario de comunicación español más o menos solvente, nos digan que Kate Middleton es consciente de que su marido tiene no solamente una vida paralela sino incluso una familia paralela, algo que sin duda es difícil de gestionar. Lo que más me llama la atención es que nos dicen que William no ha estado ocupándose de su esposa como nos han comentado con ese family first, mi familia lo primero, mi mujer lo primero, me retiro de todas las tareas, sino que realmente lo que ha estado William haciendo o habría estado haciendo durante estos últimos meses mejor dicho es pues gestionar ese tipo de cabos sueltos que quedaban por ahí y sobre todo esos flecos que apuntan a que efectivamente pues no solamente hay una relación fuera del matrimonio sino que hay un hijo fuera del matrimonio, aquí se empeñan en decir bastardo, yo quiero decir ilegítimo porque bastardo me suena muy fuerte pero bueno es la realidad, es un hijo no reconocido, no dentro del matrimonio, es un hijo que de alguna manera estaría por ahí y como vemos pues genera un punto importante y a todo esto le suma pues esa información que dicen que hoy mismo se va a producir un comunicado, el único comunicado que tenemos es que Kate Middleton ha sido vista comprando en una tienda, yo no me lo creo, creo que nadie se lo cree, creo que es un intento más por maquillar las cosas pero se habla de que Kate Middleton ha sido vista, no hay fotografía alguna, lo publica el diario británico de Sam, lo lleva incluso su portada y señala que la persona que le ha visto dice que estaba bien, que estaba relajada y que le sorprendía que se decía que estaba tan mal pero que si realmente ha sido capaz de ir a comprar pues realmente está mucho mejor de lo que habían señalado además y esto es llamativo, señalan que estaba junto a su esposo, junto al príncipe Guillermo, que cada uno saque sus propias conclusiones, que también cada uno elabore sus propias teorías, esto es todo lo que ha sucedido por el momento en este lunes que no es poco y precisamente hay dos informaciones encontradas, la de que todo va fatal, la de que hay un hijo legítimo y la de que incluso la BBC está a punto de lanzar un comunicado o el palacio está a punto de lanzar un comunicado funesto, es decir de un fallecimiento de algo verdaderamente grave, por eso de repente los logos han pasado del tradicional rojo que tiene últimamente al negro que vemos como os mostramos en imagen y a todo esto le suma pues esa información que como vemos es muy delicada y que habla de que la princesa de Gales pues estaría francamente mal con la situación que se está viviendo en su familia con ese hijo legítimo, aunque hay otra verdad o al menos otra intención pública que es la de decirnos lo contrario, que Kate Nilton está bien, que su marido está bien, que hacen cosas juntos y que incluso van a comprar a una tienda de una granja como cualquier familia normal un sábado más como si nada sucediese en el mundo, así que como vemos distintas teorías, distintas versiones y como siempre digo, que cada uno saque sus conclusiones, yo os escucho con las vuestras en los comentarios.